Amigas y amigos de El Ciudadano, nos encontramos en este momento con el secretario ejecutivo encargado de Alianza País, Fander Falconi, con quien dialogaremos en los próximos minutos sobre este proceso inédito que ha vivido el país en cuanto a la verificación de firmas, un sometimiento a las agrupaciones políticas a un control electoral. Cuéntenos su experiencia y cómo califica este momento que vive el país. Todas las agrupaciones políticas, movimientos y partidos políticos tienen que tener al menos del 1.5% del padrón electoral. Alianza País presentó un conjunto de firmas al Consejo Nacional Electoral, las sometimos a una absoluta verificación. Finalmente el resultado fue que tenemos 826.812 firmas que fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral, pero sin duda en nuestro caso y en el resto de organizaciones políticas ha sido un proceso claro, transparente, con observadores locales de cada uno de los movimientos y partidos políticos, con observadores internacionales que han dado el aval al proceso desarrollado por el Consejo Nacional Electoral. El movimiento país haya alcanzado 826.000 firmas y otras agrupaciones políticas no alcanzan ni siquiera las 150.000 y otras hayan estado en el límite. ¿Cuál es el mensaje de la ciudadanía a esta amplia diferencia? Entre el año 2006, diciembre del 2006, a diciembre del 2011, la pobreza en el Ecuador ha caído en 11 puntos. Tenemos la misma tendencia en este semestre. Hemos generado empleo, en este momento tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia republicana del Ecuador. El año pasado la economía del Ecuador generó riqueza, creció a una tasa del 7.8%. Entonces estos resultados macroeconómicos, productivos, sociales, indudablemente más los apegos ideológicos y políticos, hacen que la ciudadanía confíe en nuestro movimiento. En nuestro caso, el haber presentado 826.812 firmas es un logro contundente en términos de la adhesión política de la ciudadanía hacia nuestra organización política. Que el resto de partidos no haya cumplido con este requisito, significa que tienen que renovar su programa, su ideología, que tienen que renovar sus planteamientos de cara a la ciudadanía. ¿No fue hacer un juicio de valor, pedirle excluir a Diego Borja, no le compete al CNE, decidir qué firmas son válidas y cuáles no? El Poder Ciudadano y otras organizaciones recolectan firmas y entregan a Patria Altiva y Soberana alrededor de 272 mil firmas. Luego, Diego Borja, su máximo dirigente, decide excluirse de Patria Altiva y Soberana y formar su propio movimiento. Pero recordemos lo que pasaba, mientras Poder Ciudadano pedía que se excluyan de por aquí, de Patria Altiva y Soberana, ellos creaban su propio movimiento y pedían que se incorporen estas firmas incluso a su disposición para ser verificadas en el Consejo Nacional Electoral. Este es un tema que tendrá que dilucidar el Consejo Nacional Electoral. Se conoce que ustedes tendrían en su poder documentación que comprueba que Poder Ciudadano presentó firmas no solo a país, sino también a otros movimientos. ¿Cuáles serían estos movimientos? Cuando Diego Borja entregaba las firmas a Alianza País, lo hacía en una hoja con firma de responsabilidad en algunos casos. Es decir, en los registros que iba entregando el movimiento País, había una firma de un responsable que nos entregaba las firmas a nombre de Poder Ciudadano. Pero además había cartas públicas, es decir, que emite el economista Borja diciendo, estoy entregando estas firmas, 10 mil firmas en este momento, 10 mil firmas en el otro momento, etc. Es decir, nosotros podemos tener un registro cabal de que esas firmas efectivamente vinieron de Poder Ciudadano. Borja califica como un cainete este proceso de verificación de firmas. ¿Cuál es el afán que le mueve a desprestigiar este proceso liderado por el CNE? Todos los perdedores han dicho que esto no funciona, que no funciona la verificación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, es el propio Consejo Nacional Electoral quien tiene que tener respuestas contundentes frente a estos temas. ¿Qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral? Para que también la ciudadanía nos entienda. Las organizaciones y partidos políticos entregan sus firmas. El Consejo Nacional Electoral lo que hace es verificar estas firmas desde varios ángulos. Primero, que no haya inconsistencias entre el nombre, la cédula de identidad y la firma. Este es el primer barrido que hace el Consejo Nacional Electoral. Para quitar estas inconsistencias que puede haber entre el nombre, la firma y la cédula de identidad. Pero también el Consejo Nacional Electoral cruza con su base de datos. El Consejo Nacional Electoral tiene la base de datos del registro civil, tiene la base de datos de las propias votaciones, es decir, de sus registros, pero también bases de datos del sistema financiero público y privado. El Consejo Nacional Electoral cruza esa información y nos dice a todas las organizaciones políticas cuáles de estas firmas son válidas y cuáles de estas firmas no son válidas. Y ahora la Partido Creacia habla de llegar a un pacto político para derribar justamente los contenidos de la Constitución de Montecristi. Y resulta paradójico que justamente quienes dicen defender la Constitución de Montecristi, quienes dicen defender la progresividad de derechos, los aspectos progresistas, los contenidos políticos que están en la Constitución de Montecristi, son justamente ahora quienes tratan de derribar uno de los principales planteamientos, que es tener un apoyo mínimo de la ciudadanía para fortalecer un sistema de partidos en el Ecuador. Agradecemos la presencia del secretario ejecutivo encargado del movimiento Alianza País, Fander Falconi. Para finalizar, ¿de aquí qué se viene? Después de este proceso inédito en el país, ¿qué se viene? ¿Qué se espera? ¿Se fortalece la democracia con esto? Creemos en la democracia, somos verdaderamente demócratas y por eso ha sido nuestro postulado, en este caso concreto, de que no dejemos que se estafe a ningún ciudadano, que nos haga nuestros derechos políticos y nuestros derechos democráticos de ir a una verdadera elección democrática consistente con la época de cambio que vive el país de América Latina. Volvemos con más.